Diferente para Roy, por allá que nos pidió, Roy Martínez, la versión con Scarpion de Dusty Lewis. ¿No es buena esta versión? Me hubieras pedido mejor con la original. La original es la buena, ¿no? Con Kansas, exactamente. Pero bueno, el público manda. ¿A qué hora pones la modesta Ayala? ¿Ahora leí te va? Que pongas la modesta Ayala. ¿Quién la canta a la modesta Ayala? Ramón Ayala, ¿no? ¿Quién la canta? Discúlpame, soy un ignorante para esa música. Bueno, para muchas cosas más, ¿no? Pero para esa música más todavía. ¿Qué dice? Sound up, mi primer amor, Kinky. Buenos días, Proyecto Puente de Mañana Informativa. Recordando que también quiero mi taza, Javier, nuestro estudiante de periodismo de la Universidad Kino. Una gran generación de estudiantes de la Universidad Kino del primer semestre. ¡De todos los semestres! Pero la energía que imprime la carrera de periodismo al alumnado, pues es en verdad un honor, ¿no? Que ser parte de la coordinación, como coordinador de la carrera de periodismo. Y estar en contacto con los alumnos en la Universidad Kino, una institución que tiene los mejores maestros, ¿eh? En el aula para formar a los alumnos. Me voy, ¿qué estamos o frente a qué estamos con la tuberculosis? Doctor Francisco Javier Muro, presidente del Colegio de Salud Pública. Y hay un congreso interesante de la tuberculosis, pero serían unos datos duros que ponen a Sonora en qué lugar a nivel nacional. ¿Qué es la tuberculosis, doctor? Bueno, primeramente, Luis Alberto, una disculpa porque quiero felicitar a los médicos en este día, ¿no? Es el Día del Médico y pues yo quisiera aprovechar esta oportunidad y este medio para hacer una felicitación a todos los médicos, este, con mucho respeto, con un gran cariño, ¿no? Bien, la tuberculosis, pues es un problema muy serio, que es un problema añejo, que se descubrió, pues, el vacilo de Colegio y es histórico este avance. El microscopio, la base para el diagnóstico, por el estudio de las flemas que la gente, pues, al toser, una persona que tiene más de 15 días tosiendo, debe de estudiarse para descartar tuberculosis. Más si hay pérdida de peso, más si hay sudoraciones nocturnas, fiebre, ¿verdad? Y un estado de consumción, o sea, que se va desgastando la persona. Este problema es muy añejo, sin embargo, pues, desafortunadamente, en los últimos años ha venido repuntando. Hay muchos factores que la condicionan, ¿verdad? Pero en cuestión de números, de datos duros, como tú dices, Sonora ocupa el cuarto lugar nacional en cuanto a número de casos, ¿verdad? Y ocupa el segundo lugar en cuanto a número de muertes. Entonces, en muertes, Baja California nos gana. Y, bueno, es un padecimiento que tiene muchos aspectos sociales. Mira, el 30% de las personas tenemos el vacilo de la tuberculosis en nuestro tórax, en nuestro pecho, ¿verdad? Lo mantenemos circulante, este vacilo. Pero hay gente que, pues, desafortunadamente, por una baja de defensas, que pudiera ser por un alcoholismo, por una inmunodepresión como el VIH, por una diabetes, por una situación que esté pasando, pudiera tener esa latencia, volverse sintomática. Ahora bien, hay una situación, bueno, que dicen los expertos, ¿verdad? Cuando tienes tú una persona que está tosiendo, que está expulsando un virus que es potencialmente contagiosa, pues lo que tienes que buscar es encontrarla rápidamente, detectarla, darle tratamiento, para que no siga infectando y que no siga, pues, este, contagiando. Un tuberculoso puede contagiar a 15 de sus convivientes en el año. Entonces, este, lo que quizás nos haya hecho falta es a esas personas que diagnosticamos ser más estrictos en su tratamiento, que sea un tratamiento supervisado los primeros dos meses, que es cuando se toma diariamente el tratamiento y después, cada tercer día, hasta completar seis meses, se cura y se vuelve vacilífero negativo en tres semanas. En tres, cuatro semanas la persona ya deja de expulsar virus, vacilos, ¿verdad?, bacterias, y de tal manera que, pues, en ese tiempo es cuando tenemos que darle su tratamiento. Entonces, desafortunadamente son gentes en condición social, de pobreza, de cuestión, no tienen ni para el camión para ir al centro de salud o para ir a la clínica. Entonces, este, le damos el tratamiento en siete días para que se lo tome y no se lo toma, o se te cambia de lugar para ir a trabajar otra parte y sigue la persona infectada. Pero estoy impresionado, son demasiados casos, son casi enfermedades de la pobreza, son enfermedades de la pobreza. Son enfermedades de la pobreza, justamente se dice una situación. No, por cierto, pero es que son, es tuberculosis, que se supone que cuando, es decir, no... Hasta el San Vicente cerramos, hasta el San Vicente cerramos porque ya creíamos que no lo necesitábamos, ¿verdad? ¿Cuánto duró el San Vicente? No, pues, el San Vicente sigue trabajando, pero con muy poquitos pacientes, pero... ¿Pero por qué se disparó tanto? Bueno, falta ese trabajo de salud pública, pues, falta el trabajo de salud pública de generar esa condición de visitar... Pero, ¿cuántos casos hay y cuántas muertes hay? Bueno, casos son 932 nuevos, pero con reinfecciones son mil. En muertes nos fuimos arriba de 100 a partir del 2010, estamos en 130 muertes, en menos de cinco años se aumentan 30 muertes, es un número formidable, ¿no? En cuestión de la tendencia tan ascendente. Entonces, antes del 2010, pues, veníamos con 90, 70 muertes, pero, pues, empieza una notoria... ¿Pero 100 muertes por año o cómo? Sí, señor, 100 muertes por año. O sea, se dispara... Llega hasta 130 por muertes en el 2014. Y en 932 casos, con las reflexiones, pasa como a mil y pico de casos, ¿verdad? En el 2014. Entonces, pues, teníamos nosotros, 2003, 2004, todavía teníamos 500, 600 casos a lo mucho y 70 muertes por ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, pasa un fenómeno. También en la salud pública ha sufrido el embate del Seguro Popular. ¿Por qué? Porque, mira, de repente, pues, se abre lo del Seguro Popular o el Seguro de Protección Social en Salud y requieren atender a toda la gente que se afilia, sacan a la gente que hace salud pública, la meten a atender, consulta, baja el número de gente que hace la pesquisa, la búsqueda. Es que si tú tienes un enfermo tuberculoso, tienes que darle control a sus convivientes o a veces necesitan tratamiento preventivo, porque si no, al ratito vas a tener el niño, el hijo de esa persona o la persona. Y no se resuelve esto con arrinconar a las personas, estigmatizarlas, darle un cuartito, separarle el plato, la cuchara. Eso no sirve de nada. No es eficiente. Lo que es eficiente es el tratamiento. Es gratuito y te cura, te hace negativizar la infección en tres semanas. Te cura en seis semanas, en seis meses el tratamiento. Y es gratuito. El problema es que algunas veces las instituciones no lo tenían. Pues es lo que estoy viendo. Y ahí es un congreso, porque me tengo que ir a corte. Mira, este es un congreso formidable, internacional. Ya agotamos dos días con tratar tuberculosis. Hoy tratamos un problema que es muy parecido, que es diagnóstico diferencial obligados. El tema de coxidoideomicosis con gente del CDC de Atlanta, del Departamento de Salud de Arizona, de Baja California, el doctor Laniado, gente local, Acuña Calman, gente de México, y el doctor Cano, el doctor Luis Rendón de Nuevo León, de la Universidad de Nuevo León, y la doctora Edith Corzo. Entonces, es... ¿Qué hora es para que para cubrirlo? Mira, estamos de 8 a 14.30, y el día de hoy ahí le entrega de la prece al mérito al doctor Gastón Cano Ávila, porque él pues trabajó mucho en eso de tuberculosis, y también pues tenemos la entrega de un reconocimiento a uno de los combatientes que tenemos todavía afortunadamente vivos, y un gran personaje, el doctor Jesús Contreras Carranza. A ellos dos, por parte de la federación, al doctor Gastón Cano Ávila, y por parte del Colegio Profesional en Salud Pública, al doctor Jesús Contreras. Entonces, pues espero que puedan darse una vuelta por allá, hay gente muy interesante que conoce muchos de estos padecimientos, y pues vamos a estar muy agradecidos contigo de darnos esta oportunidad, siempre, igual a la población que pues procure eso. Más de 15 días tosiendo, vayan a su médico. Muy bien, ¿dónde es el Congreso? Es en la Hospital General de Zona Número 14 del Seguro Social, que está acá por República de Cuba y Tecnológico, atrás de la SCT, por ese rumbo del aeropuerto. Muy bien, muchas gracias, doctor. De nada. Corto y vuelvo a travesir las tortugas, después el director de Cultura nos habla de la Feria del Libro, a las 8, la contaminación del río, la verdad histórica o la mentira histórica en Sonora que nos quisieron imponer con el río Sonora, ¿eh? Te pones al 100 con el estilo sin censura de Proyecto Puente, con Luis Alberto Medina, por Estereo 100.